Platense dio el golpe el rojo en Avellaneda. En el arranque del primer tiempo, ambos equipos salieron a calibrarse. Platense fue más directo y profundo cuando tuvo la pelota. El gol de Nicolás Castro fue la consecuencia de una gran jugada de elaboración colectiva. Una vez en ventaja, el calamar se replegó a Independiente, que adoptó que achicó líneas hacia adelante y fue más agresivo a la hora de presionar, tomó el control del juego. ¡Gracias!